hola chicos hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Zumbiver Lo y Mickey acá estamos con Mickey hola Mickey hola y este como ven un rato ya ahora si como el número no esta un poco gastada me voy a mostrar algo impresionable 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 impresionante miren la cantidad de tierra aunque tengo una pared de hierro este un poco rato porque me he caido miren es una sorpresa asi que nadie tiene que mirar como ven ha hecho algo infinito aqui bueno como ven le he excavado no todavia no ha hecho nada ven yo lo dije ven esto aqui he excavado todo eso si no me creen ya estaba la prueba de la tierra si esto bien hablo tambien si hubiera hecho un creativo no tuviera toda esa tierra si no 1,2,3 un monton hubiera sido bueno bueno como les dije vamos a hacer el guento solan no se no sabia bueno el guento solan guento guento el guento solan que es un guento miki estoy diciendo guento solan h u e r t o guento guento solan a ven guento guento solan en vez de n r guento solan es que hablas mal miki hasta ustedes me estan entendiendo y si hubiera hablado mal yo me entenderia la palabra o no ahora vamos a hacer primero vamos a hacer una cuenta normal aca tengo una mesa de crafteo aca no me ah si si yo me se quedan 8 bueno primero vamos a utilizar los 30 aca me gusta ese buen denado y mas o menos de aqui asi seria mas o menos esto empieza aqui ahi esta ahi esta y esto va a ser un poco dificil porque estamos con cristal el cristal ya saben que cuando se rompe no lo recuperas ahi esta es que leo no pronuncia yaa miki eso ya ya es pasado estamos haciendo ahora el huerto solan ya esto va a ser un poco huerto ahi esta ya me entendiste ya miki ya miki deja mas lo estan ya vamos a hacer esto esto vamos a poner aqui aqui se me acabo los 30 y aqui yo creo que necesito mas cristal y hasta aqui aqui va a ser al cual lado yo creo que me paso un poco pero ya que esta aqui aqui este aguanto va a ser mas grande va a ser grande mejor yo lo digo huerto asi no mas yamiki porque es un poco molestoso que me diga cada rato ahora ahora ahi esta ahi esta ahi esta y mas o menos hasta aqui si hasta aqui si necesito mucho cristal mucho pero mucho cristal bueno bueno vamos a hacerlo con a fallar ahora vamos vamos en los las construcciones con cristal si son dificiles porque una vez que lo destruyes como vieron ahi no te dan el cristal si porque ahi ya no tengo madera yo sin cristal que querias decir miki por que que dijiste ay yo no me acuerdo bueno por eso un conte y yo vuelvo con al menos algo un rato bueno he sido buenas de nieve bueno voy a pa a sacar arena y yo vuelvo hasta ahora bueno no he cogido nada de arena porque quiero que tambien miki diga me gusta asi que hasta ahora tira hasta ahora miki hasta ahora ah si hasta ahora ay me confundio tecle perdon chicos osea bueno chicos como estan viendo digo acaso asi se sigue mi te pongas acaso miki di hola hola como ven van a ver entramos al juego y no nos deja entran no nos deja entran y bueno lo voy a minimizar ya ya no me deja entran voy a ver si lo puedo arreglar y si lo puedo arreglar arreglar seguimos seguimos y si no lo dejo el video si ven que ya no esta el video es que seguramente seguramente ya lo habian terminado y si sigue el video significa que mmm como se ah que lo hemos arreglado asi que hasta ahora bueno chicos como ven no puedo entrar asi que lo voy a dejar aqui eso es un poco siniestro lo voy a minimizar ya buenos ratos lo cierro ya mmm bueno chicos espero que os haya gustado este episodio ya de la parte 3 seguramente porque cada rato cuando hay lag lo cierro te vas a hacer esa bulla miki me duele la cabeza ya es que estan haciendo con un glow y se escucharon en el video bueno seguimos con miki hola un abrazo asi que chau bueno creo que mañana ya se va a salir si mañana ya ya subimos la parte 3 asi que chau chau